El presidente municipal ya habla de que estamos sorprestando un fraude electoral, que es simple y sencillamente patadas de ahogado, es sentir que ya las encuestas la demuestran como perdedora y que sin duda el andar ante los ciudadanos y la comunidad no le ha sido benéfico y por ello ella misma ya está acusando como lo hizo por muchos años su líder, Antonio López Obrador, puede decir que cuando se siente perdido pues que hay fraude electoral. Creo que en esta ocasión las condiciones no son del viejo PRI al cual ellos parecieran pertenecer sino simple y sencillamente se deben dar cuenta que en nuestro país y muy particularmente Nueva California, la democracia y la ley se hacen cumplir y que los ciudadanos que amablemente participan como funciones de casilla con completo desinterés porque ni siquiera hay un sueldo para ellos, hay un pago y sencillamente es con un trabajo ciudadano que van y representan a nuestra sociedad, a nuestras autoridades en las casillas electorales, pues debe ser respetado como un actuar de ciudadanos que se comprometen con la democracia y que buscan hacer valería democracia, porque argumentar a priori un fraude electoral es completamente una falta de respeto y esperamos que el ciudadano siga con este tipo de expresiones. O sea, prueba de ello es lo que mi compañero de generación Salomón Paz hizo en San Quintín y acompañar al candidato de Moreno, Jaime Bonilla, y ofrecer apoyos del gobierno federal en favor de su candidato. Digo, prueba, es una prueba de que el gobierno federal mete las manos. Prueba de que el gobierno federal mete las manos es que están dando los apoyos de, como usted lo comentó también en Senada, del gobierno federal, de la nueva Secretaría de Bienestar en los eventos de los candidatos donde se repartió material de construcción y además está documentado, hay demandas al respecto, pero eso son pruebas de que el gobierno federal está metiendo la mano. Pero de ahí que les dé para que en las casillas los ciudadanos traicionen la democracia, traicionen la confianza otorgada por ellos y que la autoridad electoral claudique de que es su obligación, hay un gran margen de distancia y nosotros confiamos en los ciudadanos que están en los órganos electorales y que estarán en las casillas. Eso impedirá que alguien meta la mano en el día de la elección, en el proceso y esperamos simple y sencillamente que con la voluntad ciudadana manifestada ahí se pueda seguir viviendo en la democracia en la California. Gracias. Entonces no hay condiciones para que se pudiera dar un fraude electoral, al menos en Baja California. Las condiciones de Baja California cambiaron hace 30 años. Las condiciones de Baja California no son las mismas de hace 30 años, donde el patrón de Bonilla, Xicotenka Leyva, era el gobernador. O sea, ya no son las más condiciones. Baja California es un estado de avanzada en el país. Baja California es un estado que reprueba ese tipo de actitudes de compra de votos, de incondicionamiento, de apoyos a favor de candidatos. Baja California, pues vamos, no por nada se dice conocidamente que Baja California empezó la democracia, porque la ciudadanía de Baja California es una ciudad diferente a los tantos lados del país.